Esas amenazas me importan nada, porque ustedes ya saben que las instituciones del Estado son meros servidores de los legítimos patrones de la gente como ustedes, de a pie, que se parte el lomo cada día para llevar sustento a sus familias. No los que están sentados en el trono que hay detrás de una curul, haciéndose los tontos o actuando como tontos o siendo tontos. Ustedes los conocen, no los que se visten con toga y birrete. Esos no son los dueños de esta patria, son ustedes los que les llevan sustento diario a las familias que tienen que alimentar y criar. Porteños, yo los he visto a la cara, les he prometido que nosotros los de aquí no vamos a aflojar. Aunque nos quieran silenciar y detener, ahora les pido, griten, que ustedes no van a aflojar tampoco. No vamos a aflojar. No aflojen, no los oídos. No aflojen, no vamos a aflojar. No aflojen, no vamos a aflojar. Párense como hombres y mujeres, valientes, no vamos a aflojar. Nuestro compromiso porteños, el compromiso de este gobierno, es que entre manos quieran arrinconar, es que entre manos quieran silenciar, es que entre manos quieran detener, vamos a tallar y no vamos a aflojar. Y vamos a tallar más, cada vez más, tenemos la fuerza. Al igual que Rodrigo Chávez, mis colegas y el pueblo de Punta Arenas, solo se hinca ante Dios, al eterno, y ante el pueblo a quienes servimos, ante nadie más nos hincaremos nunca. Que Dios bendiga a Punta Arenas, que Dios los bendiga a ustedes, que Dios bendiga a Costa Rica, el futuro está apenas empezando. Muchas gracias Punta Arenas, muchas gracias Costa Rica, muchas gracias. No vamos a aflojar. Junta de Protección Social, jugar responsablemente, jugar para hacer el bien. Existen muchos planes, el mío es el más importante. Las metas existen, la mía es la más importante. Unite a Lina y cursa alguno de nuestros programas educativos que te harán tener la mejor oportunidad para la vida. En el Instituto Nacional de Aprendizaje, desarrollamos tus competencias y capacidades para la empleabilidad y empresariedad. Más información al teléfono 2210-60-00.